Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti, no quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Puedo morir, puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cara Amarrado a tu cara Sobredosis de sexo Y un mundo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas, si te vieran censurar en tu cintura Ahora tiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Te alivinaste el crucigrama Me informan a llamar Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación No puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya alivinaste el crucigrama Me informan a llamar Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Gusto Salvaje Tú eres erótica Hace un tatuaje Debajo del ombligo Con una flechita Que diga que eso es mío Y yo te subo el traje Bebo de tu río Y con mi dedito Te hago remolinos Y tú monta en vida Con estos días en volcán Y con mi lenguita La vale voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Cierra los ojos, déjame tomar control de la situación Pequeña, esto es de vaca, va a trabajar con el estrés Empecé por tu boca, hice escala en tu cuello Aterrice en tus dos islas, y empecé de nuevo Y me disculpa si sientes, que me estoy calentando No que eres tan obsesiva, pero hoy te estás dejando Y tu montañita, te la convierto en volcán Y la vuelo, y con mis toquitos, la vale voy a sacar Y te hago mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente suquiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste hasta el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste hasta el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Yo no te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sencillo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro, yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa cadera y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y no coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ame no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene aún de mí, pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Dime, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Tú viviste la peor versión de mí Nación de un hombre Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Pero a Daniela pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Las dos hacían un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Pero a Daniela pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Que traviesos sos, y que bien se siente Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que la gente se siente Sólo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, sólo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada, ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido O tu marido En su mano muy poco duro Una rosa que le fui a dejar Presenci que no iba a haber perdón Yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde está aquel valor Y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió Me dolió Hasta el alma eso me llegó Terminó Y yo sin poder lo evitar Me miró Y me dijo No habrá rencor No es peor No es peor Eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe ¡No! ¡Pachateo mamá! ¡Eto listo! Llenaré De silencio Mi soledad Hay dolor Donde todo era tan feliz Supliqué Y me dijo Ya no es igual No, no señor Yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno va a creer en mí Gracias.